What the fact, ¿sabías qué? La primera, la sonrisa. Esta la verdad es súper fácil y según los científicos esta nos hace 10 veces más atractiva que si no sonriéramos. ¿Por qué? Porque estimula la área del cerebro de los hombres de la recompensa. Hace cuenta que están teniendo su premio, por lo tanto te hace más atractiva. Los desarma y es más fácil que quieran platicar contigo porque al tú sonreírles sienten que tú les caes bien o que tú les gustas. Y la verdad es una forma muy fácil de aumentar nuestro atractivo y si además de todo tienes la ventaja que tienes los dientes derechos y blancos, es un indicativo de buenos genes, lo que automáticamente te hace instintivamente más atractiva. Usar rojo. Bueno, usar rojo es un típico para ser más atractiva y los hombres lo saben. Automáticamente cuando ven mujeres vestidas de rojo les llama la atención. Pero si por alguna razón digamos que a ti no te gusta el rojo para vestirte, con el simple hecho de usar un labial rojo es más que suficiente. El truco es ser muy sutil. O sea, no exagerar, no te vistas con vestido rojo, labial rojo y zapatos rojos. O sea, hay que ser sutil para que sea atractivo. Las condiciones de nuestro cabello. Bueno, pues la verdad es que yo creo que este es uno que casi todo el mundo sabe o al menos intuye. Y es que a los hombres les gusta el cabello largo y que se vea saludable, que no se vea enredado o seco o el cabello corto. Para los hombres el cabello largo lo relacionan con lo femenino y por lo tanto te hace más atractiva. Andar con tus amigas, o sea, en grupo. Resulta que en un estudio que se hizo en la Universidad de California, estos estudios hice cinco veces para probar este resultado. Es que las mujeres cuando estamos en grupo somos más atractivas para los hombres que si estamos solas o de manera individual. Nuestro rostro es más atractivo cuando estamos en grupo. Por alguna razón cuando los hombres nos ven con muchas amigas tienden a ser como un promedio y nos tienden a mejorar nuestro rostro. Que si te ven de manera individual no te hacen este promedio. Y por lo tanto te hace más atractivo estar con tus amigas. Tener la cara simétrica. Bueno, tener la cara simétrica es obviamente un indicativo de buenos genes y de buena salud. Y por lo tanto a los hombres les atrae mucho la gente que tenga la cara simétrica o lo más simétrica posible. Pero pues si todos tenemos una pequeña simetría en nuestra cara, lo mejor y gracias a Dios que lo tenemos existe el maquillaje que nos puede ayudar a esto. Imitar su lenguaje corporal. Este ya lo he dicho muchas veces, pero aquí está comprobado científicamente que ellos hicieron una prueba donde hacían que una mujer imitara los movimientos o el lenguaje corporal de un hombre. Y automáticamente el hombre, obviamente hay que ser sutil, no hay que ser obvio. Y automáticamente el hombre sintió que le agradaba más a esta persona porque instintivamente o inconscientemente se dio cuenta que esta chica lo estaba imitando. Y por lo tanto es un indicativo que a la chica le gusta y por lo tanto al hombre le gusta una persona que le guste. Hacer tu voz más aguda. Por alguna razón a los hombres les gustan las voces más agudas porque lo relacionan con un cuerpo más pequeño y por lo tanto más femenino. Se sienten digamos que más varoniles con esto. Aunque curiosamente muchos hombres si les preguntas que si les gustan una mujer con voz grave, así como muy sexy, te van a decir que sí. Pero en general o en la mayoría de los casos a los hombres les llama mucho la atención las mujeres con un pitch muy agudo. Que te veas parecido a tu parejo o al chico que te gusta. Resulta que aunque se ve bastante extraño que según las investigaciones que se hicieron, las parejas que habían mantenido una relación por mucho tiempo, que habían logrado una relación exitosa, eran muy parecidos físicamente. A pesar de que muchas de estas parejas eran parejas interraciales, o sea de diferentes rasgos. Y se cree que es porque genéticamente tendemos a buscar personas que se parezcan a nosotros. Por ejemplo en estudios que se han hecho, nuestros amigos y nuestras parejas tienen el 34% de los genes parecidos a los nuestros. Porque al final de cuentas la naturaleza trata de que no busques algo tan diferente para no arriesgar tus genes. Y bueno este creo que también es de los más obvios y es que los hombres prefieren a las chicas con curvas. Así como Kim Kardashian, que tengan un radio entre lo que es la cintura y la cadera de 7 a 10. Ese es el número mágico. Pero la verdad es que no todo el mundo tiene estas medidas. Es casi imposible que todo el mundo tenga estas medidas. Pero hay muchos trucos de ropa, de fajas, etc. Hacer ejercicio y bueno en fin, mil cosas que nos han inventado para lograr tener la figura lo más curviada o lo más con cinturita que se pueda. ¿Y por qué les gusta este radio? Bueno pues resulta que para ellos instintivamente, que recordar que todo esto es instintivo. Es un indicativo de que vas a ser fértil y vas a ser capaz de parir bebés. Claro que esto no es una regla, pero bueno instintivamente eso es lo que dan a entender. Y este último a muchos les sorprenderá y es usar menos maquillaje. Se hizo un estudio en dos universidades diferentes donde se les dio a las chicas maquillaje y que se maquillaran como para una salida de noche. Y bueno se maquillaron y después con estas fotos se hizo un trabajo en Photoshop. Donde a cada foto se le hizo 21 niveles menos de maquillaje hasta llegar al rostro natural. Se les enseñó estas fotos a los chicos y curiosamente la mayoría de los hombres escogió a las chicas que tuvieran aproximadamente entre un 40 y un 60% menos de maquillaje. No les gustan las chicas muy maquilladas así que olviden de eso del contour y todas las cosas locas que inventan ahora. Muchas gracias por verme. Recuerda suscribirte a nuestros canales y picarle like a ver que escondo ahí.